El Reta Beta ha vencido 85-90 el duelo de colistas ante el Movistar Estudiantes. Un partido en el que tuvo un gran impacto Pedro Ljompar ya desde el inicio. 8 asistencias y 27 de valoración. Los colegiales se mantenían en el partido gracias al acierto de Nacho Martín que acabó el partido con 21 puntos. Pero el testigo anotador en los visitantes lo tomó Zoran Berkic. Sus 12 puntos ayudaron a colocar el 35-45 al descanso. La reacción de los locales no se hizo esperar. Jaime Fernández lideraba los suyos desde la línea de 6-75 e igualaba el partido. No se dejaron impresionar los hombres de Porfi Fisak que tenían las ideas muy claras, tan claras como el mate de Dani Akvelese. Los guipuzcanos habían tomado el control del partido con un Landry magistral que adornaba sus 22 de valoración con este poderoso mate. El Estu había remado para morir en la orilla pese a los triples al final de Darío Brizuela. El retabet GBC consigue un valioso triunfo el tercero en la Liga Endesa.